A cortar distancias entre familiares, hacer amigos y hasta encontrar el amor son solo algunas de las funciones que tienen las redes sociales. Sin embargo, en estas plataformas digitales también existen perfiles de chicas que por su belleza, talento y sensualidad llaman la atención de los usuarios. En el ciberespacio surgen celebridades que se vuelven la sensación. Esto lo sabe a la perfección Daniela Ornedo, mejor conocida en la web como Lady Gatito. La joven mexicana formó parte de las efímeras estrellas de internet, normalmente bautizadas con el mote de Lordo Lady. Hace unos años, Daniela Ornedo llamó la atención de propios y extraños luego de que fuera captada, descansando y modelando con toda naturalidad una tanga con encaje de gatito. Las fotografías fueron compartidas en internet y en cuestión de horas miles de personas ya estaban buscando a la llamada Lady Gatito. Tras el revuelo provocado, la chica decidió dar la cara y exponer su verdadera identidad. Finalmente reveló que se llama Daniela Ornedo y brindó su perfil de Instagram, para que todos aquellos que quedaron enamorados de su figura pudieran seguirla. Lady Gatito sigue conquistando corazones en el ciberespacio, principalmente en Instagram, red social donde tiene más de 78.000 seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. Poco a poco, Lady Gatito fue perdiendo relevancia en las plataformas digitales. Sin embargo, recientemente volvió a ser tendencia de búsqueda, gracias a una infartante instantánea que colgó. Daniela generó revuelo, ya que compartió una ardiente instantánea donde presumió la espectacular figura que tiene. En la descripción de la publicación la de Gatito colocó un enoji de sol, dando a entender que estaba disfrutando del momento. En la instantánea se aprecia que se encuentra en la playa, está recostada boca abajo en un camastro y está bronceándose. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su retaguardia, pues tenía un bikini de leopardo que remarcaba esta parte de su cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!